¿Qué tal? Muy buenos días, después de este programa, viernes de charlas pedagógicas, en el que los expertos nos dan a conocer sus puntos de vista educativos y pedagógicos. No se les olvide todos los viernes, viernes de charlas pedagógicas. Y en este momento vamos a dar inicio al sorteo. Esperados y redobles, por favor. Claro que sí, Susi, vamos a ver quiénes les va a tocar. Los maestros directores que nos van a acompañar en el programa Ideas Directas durante el mes de noviembre. Ya habían estado muy inquietos durante la semana preguntando cuándo era el sorteo. Pues este es el momento, vamos a ver. Tenemos tres fechas, tres fechas del mes de noviembre. Por ahí yo tenemos, no es cierto, son cuatro. Nueve, dieciséis, veintitrés y treinta de noviembre. Pues aquí la mano santa de Estrellita, nuestra asistente de producción, nos va a ayudar. Tenemos al primer director, revuélvele. Para que no digan que hago trampa. Adelante, nueve de noviembre. ¿Qué número es Estrellita? Escuela Secundaria Técnica setenta y cinco. Secundaria Técnica setenta y cinco viene. Ponla aquí en la mesa para que todo quede evidencia. Nueve de noviembre, el maestro director de la Secundaria Técnica número setenta y cinco. Vamos a sortear el siguiente. Para el día dieciséis de noviembre. La Escuela Secundaria Técnica número cincuenta y tres. Muy bien, Secundaria Técnica cincuenta y tres. Secundaria Técnica cincuenta y tres para el día dieciséis de noviembre. Tenemos una fecha más. ¿Qué día es, Joe? Por ahí para el día veintitrés de noviembre. Switch. No, ya la tenemos ahí. Ya tenemos la toma. Exacto. Ciento diecisiete. Escuela Secundaria Técnica ciento diecisiete. Maestros directores, vayan preparando. No, ciento diecisiete no ha pasado. Ah, ok. Perfecto. Y ahora la última fecha. Tenemos, ¿qué día, Joe? Treinta de noviembre. Perfecto. Secundaria Técnica número noventa y cuatro. Vamos a repetir los números. Para el día nueve de noviembre tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número setenta y cinco. Para el día dieciséis de noviembre, Secundaria Técnica número cincuenta y tres. Para el día veintitrés de noviembre, Secundaria Técnica número ciento diecisiete. Y para el treinta de noviembre, Secundaria Técnica número noventa y cuatro. Recuerden, maestros directores, que en este programa de ideas directas vienen a platicar con nosotros con un programa de televisión que se transmite a las diez veinte. Y después una charla en radio, una charla amena sobre el lado humano de los maestros directores. Después del programa de televisión con la maestra Nícte Navarro Toscano. Bueno, por el momento eso es todo en nuestro sorteo. No se vayan. Enseguida tenemos un programa más, trescientos sesenta grados de historia, con el antropólogo Juan Gómez, que en unos momentos más estará con ustedes. No se vayan. Estamos en DGES TV TV Aprendiendo. DGES TV TV Aprendiendo. Estudas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. ¡DGES TV TV Aprendiendo! ¡DGES TV TV Aprendiendo! Gracias por ver el video.